Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi huerto Brillo la esperanza La esperanza Que aluna el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que está que canta Con el corazón No, no, no No, no, no Se entrega el alma Se entrega el alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que canta Que canta Con el corazón El poder El poder El poder El poder El poder El poder Gracias.